La Amiga Contigo Donde Seas 4, 3, 2, 1 Donde Esta El Futuro Donde Esta El Futuro Que Yo No Lo Veo Será Que Estoy Ciego O Será Que Me He Muerto Y Contaminación Supuesta Paz Mundial Hambre Y Destrucción Y Crisis Nacional Las Potencias Y El Vaticano Conmigo Se Se Limpia Yo No Soy Papel Toalé Pero Yo Que Puedo Hacer Si Contra Yo Me Revelo Me Pusila Tengo Una Pared Que Va No Pienso Morir Así Es Muy Rudo Ser Fusilado Yo Mejor Me Voy Para Otro Lado 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Donde Esta El Futuro Donde Esta El Futuro Que Yo No Lo Veo Será Que Estoy Ciego O Será Que Me He Muerto Y Contaminación Supuesta Paz Mundial Hambre Y Destrucción Y Crisis Nacional Y Crisis Nacional Las Potencias Y El Vaticano Conmigo Se Limpian El Yo No Soy Papel Toalé Pero Yo Que Puedo Hacer Si Contra Yo Me Revelo Me Pusilan En Una Pared 4, 3, 2, 1 Yo No Creo En Conjuro Ven Y Te Aseguro Que Pa'l Año Más Fuerte Pegamos Más Duro El Wancho No Paga Seguro Porque Te Lo Digo Que Ando Por Ahí Bien Tranquilo La, 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 La La, 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 La La, 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 La La, 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 La La, 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 La 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 uh la 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... The Balman Orchestra en one shot. La, 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 la... La amiga La amiga Contigo donde ser ¿Dónde ser?